¿Hablas muy poco de tu pareja? Ajá, sí. Sí. Así como cuando no estás saliendo con alguien y empiezas con los monosílabos. Pero es que ¿para qué? Ay, no, qué hueso. Además, tú no sabes, finalmente, tú empiezas a decir, ay, no, mira, estamos no sé qué, no sé cuándo, y de repente pasa algo y yo prefiero ir así, va, o perpil, todo bien. También a veces lo pongo a hacer en mis TikToks y en los Reels y esa cosa. Ayer estábamos contando la historia, Chanchito, de una actriz de Hollywood que había confesado que había aprendido a hablar español por Betty la Fea. Ah, sí. Elizabeth Olsen, la bruja escarlata. ¿Qué opinan ustedes de semejante noticia? No lo esperaba. La última persona que dice, yo veía a Betty la Fea y me aprendí a sus diálogos y hacíamos sketches de teatro en el colegio. ¿Qué opinan ustedes de eso? Inclusive dijo que hacía como musicales. Sí. Sí, increíble. Maravilloso, ¿qué tal el alcance? Increíble. Mi pregunta es para Natalia Ramírez y para Lorna Zodaya. ¿Con quién debió quedarse Betty? ¿Con el francés o con Don Armando? Qué buena pregunta. Gracias. Uy, está dura esa pregunta. ¿Y por qué? ¿El francés? Bueno, Marcela seguramente querría que se quedara con Armando. En el rol de Patricia, ¿cómo era besarse o estar en la intimidad con Nicolás Mora? Porque ya obviamente Mario Duarte es un personaje totalmente diferente a Nicolás Mora. Ah, claro. Es un rockero y es diferente. Entonces, ¿cómo era eso? Esa metamorfosis. Oye, Lorna, ¿cuánto llevas en Bogotá ya viviendo? En Bogotá, o sea, digamos que... Pero es costeña, ¿no? Ajá, yo soy costeña, pero no, hijo, yo vivío como en mil partes, solo que sí tengo mi base acá. Aunque ahorita estoy viviendo en Cabo San Lucas, o sea, en México. ¿Ah, sí? ¡Órale! ¡Uy, qué rico! Por allá es bonito. Es súper lindo. Cuando quiera vayan allá perfectamente. Pero ni en México pierdes el acento costeño. No, mi vida, eso ya no, imagínate. A veces me toca hablar rolo, pero ajá, cuando me toca, pero ya, yo sí, normal. Pero no, hace mil años yo estoy aquí desde el noventa y... Pues, desde el noventa y cuatro, sí. Dígalo con confianza. Después aquí lo metan. Lorna, ¿por qué vives en México? Ajá, ajá. Ajá, porque, pues sí. No, por cosas, por cosas de trabajo y porque mi novio vive allá. Entonces, a nosotros nos toca viajar mucho, por lo menos en mi trabajo sí. A veces estoy tres meses en Costa Rica viviendo, luego en México vamos un mes, después Perú, después no sé qué. Entonces, pero toda la familia, digamos que mis hijos y todos ellos están acá. Entonces, por eso yo siempre vengo y también tenemos trabajo en Bogotá. ¿Y hablas muy poco de tu pareja? Ajá, sí. Sí. Así como cuando no estás saliendo con alguien y empiezas con los monosílabos. Ajá. Pero es que ¿para qué? Ay no, qué hueso. Además, que ajá. Tú no sabes, finalmente, tú empiezas a decir, ay no, mira, estamos no sé qué, no sé cuándo. Y de repente pasa algo y yo prefiero ir así bajo perfil, todo bien. A veces lo pongo a hacer en mis TikToks y en los Reels y esas cosas. Ok. Pobre hombre. ¿Lo pones a hacer qué? Bailes. Bailes. Ah, no. ¿Qué? Bailes jamás. ¿Cómo te ocurres? Me cierran la cuenta. Baila mal. ¿Qué pones a hacer en TikTok? Ay, pendejadas. Maricadas. O sea, pongamos que lo pongo a actuar y el pobre no sabe, se estresa y todo, pero yo lo obligo igual. Ah, bueno. ¿Cómo se llama? No. No. Jota, no. Jota, no. Jota, no. Jota, no está buscando. Pero si no tienen TikTok, ¿TikTok no va a todo el mundo? Ay, ay, búsquelo, Jota. No, pero, 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 que te voy a decir una vaina, que él no tiene su cuenta abierta. Parte. Así que no, exacto. Ah, ok. Así que. Es un extraordinario dentro de la cuenta de TikTok. Ah, ok. O de Instagram, sí, exactamente, también. Ok, ok. Ah, pero sí, muy lindo. ¿Cierto? Sí. Bueno, Natalia, ¿cómo vas? Bueno, la gente la sigue recordando, obviamente, por Betty la Fea muchísimo. Marcela y, ¿cómo era el...? La peliteñida. La peliteñida, no, pero ¿cómo era el nombre? No. Patricia Fernández. Patricia Fernández. Ay. Porque yo me acuerdo desde la peliteñida. Ayer estábamos contando la historia, chanchito, de una actriz de Hollywood que había confesado que había aprendido a hablar español por Betty la Fea. Ah, sí. Elizabeth Olsen, la bruja escarlata. ¿Qué opinan ustedes de semejante noticiero? No lo esperaba. La última persona que dice, yo veía a Betty la Fea y me aprendí a sus diálogos y hacíamos sketches de teatro en el colegio. ¿Qué opinan ustedes de eso? Inclusive dijo que hacía como musicales. Sí. Sí, increíble. O sea, maravilloso, ¿qué tal el alcance? Increíble. ¿Cuál ha sido la persona más famosa? Bueno, aparte de esa vez, Dolsen, que ha dicho, oye, yo veía a Betty la Fea. ¿Yo? ¿Más famosa? O un cantante de reggaetón. Sí, espérate, yo te digo quién. Ahí. El de... Que lo confesó también. ¿Cómo se llama el productor de Hamilton? De... El puertorriqueño. El... ¿Bat Bonnie? Yo lo vi. Ah, ¿Bat Bonnie también? ¿Bat Bonnie? ¿Bat Bonnie? ¿Bat Bonnie? Creo que fue... Es que puedo estar confundida. Puedo estar hablando M. Porque yo... No, 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 no. Sí lo dijo, sí lo dijo, sí lo dijo. No, yo no sé si lo dijo. Yo vi como algo que me mandaron donde él lo estaba viendo. Sí. O sea, una historia donde él la estaba viendo. Ajá. Pero creo que era él. No sé. ¿Cómo se llama? Como... J Balvin, Nicky Jam. No, no, no. Bayan Castro. Bayan Villa. Oh, Bless. Karol G, Shakira. Para aprender actos. Dexter Hamilton. Dexter Hamilton. Dexter, ¿no? Duque, Iván Duque. Despachado en presidencia, no sé. Pártela, apártela. Ay, qué pecado. Señoras y señores, está el Lord no hace peda. Y Manuel Miranda. Ah, mi señor, el del Oscar. Y Manuel Miranda es el de Sebastián Yatra. O sea, pues, el escritor, pues. Bueno, yo no sé la verdad, pero chévere. Chévere que se la haya pedido. Sí, porque me lo encontré un día y dijo, ay, yo amo Betty la Fea. Ay, mi hija. Es crack. Ya, pues. Y la vuelven a poner en Netflix y vuelve a ser tendencia, no la ves, que sea Betty la Fea. Una novela más importante de todos los tiempos. Natalia me estaba contando antes de entrar a cabina que había participado en Manes, la más reciente producción. De Prime. De Prime Video. Sí, sí, sí. Maravilloso. Fue una experiencia súper linda. Trabajar con Laura y con, o sea, con todos. Fue muy, muy bonito. Además que es una, es, es una serie pequeña. Son seis capítulos nada más. Súper ágil, súper moderna, muy contemporánea, muy, muy rápida. Y usted cambia a Julio César Herrera por esos bizcochos ahí en Manes. Me toca. No es que yo quiera, sino que me toca. Es que le quiero contar a los oyentes de Tropicana que a propósito pueden preguntar lo que quieran en estos momentos en el WhatsApp. 350-675-1029, 350-675-1029. A Lorna Cepeda y a Natalia Ramírez a esta hora de la menina en Tropicana. Quiero contarles que ellas están viniendo aquí hoy a Tropicana. Es porque hay una obra de teatro muy bacana donde participan tres personajes que pertenecieron al elenco de Betty la Fea, pero que ahorita están unidos a través de El Diván Rojo. Así que ya nos van a hablar de esta obra de teatro que había arrancado en el año 2020, preciso antes de la pandemia. La gente se quedó con ganas de verlos y yo quiero que los oyentes estén pendientes porque ya les vamos a decir cómo pueden asistir porque solamente darán una sola función. ¿Una sola? Entonces, si usted era fanático o es fanático del talento de Natalia Ramírez, de Lorna Cepeda y de Julio César Herrera, que no pudo venir a esta hora de la mañana, ¿se acuerdan que también estaban Betty la Fea? Claro, el mensajero. El mensajero. ¿Millonario? Se les hincha de millonario. Pero mal. Mal, ¿no? Mal. Se agarra con todo el mundo en Chile. Tiene el Diván Rojo. Mi pregunta es para Natalia Ramírez y para Lorna Cepeda. Ay. Es, ¿con quién debió quedarse Betty? ¿Con el francés o con don Armando? Qué buena pregunta. Gracias. Uy, está dura esa pregunta. ¿Y por qué? ¿El francés? Bueno, Marcela seguramente querría que se quedara con Armando. Sí, Marcela. Marcela, claro, para que supiera lo que es estar ahí, con el personaje. Ok. Y Marcela se ha debido quedar con el francés. ¡Bien! Bien. Vamos a ver qué dicen los oyentes. Más preguntas a esta hora en Tropicana, la más bacana, bacanísima. Dice, saludo para las actrices. Qué bonitas se las traigan aquí en Tropicana, la más bacana, bacanísima. Hola. Aló. En el rol de Patricia, ¿cómo era besarse o estar en la intimidad con Nicolás? Porque ya obviamente Mario Duarte es un personaje totalmente diferente a Nicolás Mora. Ah, claro. Es un rockero y es diferente. Entonces, ¿cómo era eso? Esa metamorfosis. Es que con Mario tuvimos como una química bien, o sea, chévere. Yo le entendía a sus rayos, ¿sabes? Él me entendía al mío y todo. Fue muy chévere esa relación con él. Y hubo escenas también buenísimas, pero también nos reíamos un montón. La pasábamos muy bueno, o sea. Entonces, sí, yo la pasé muy rico trabajando con él. O sea, creo que fue un muy buen parche. Mire, dentro de las producciones en las que Lorna ha estado en los últimos años, está Hasta que la plata no se pare, Pa' Quererte, Enfermera, Los Briseños, Los Graduados. ¡Uy! ¿Los Graduados? Ha estado Natalia, por ejemplo, en La Ley del Corazón 2, Enfermeras, Manes. Es decir, después del éxito de Betty la Fea ya han estado en otras producciones, pero sin embargo, mucha gente la sigue referenciando con la novela. Yo quiero preguntarles, ¿ustedes forman parte de los actores o actrices que de pronto en algún momento sienten que es muy difícil quitarse como ese papel exitoso y les molesta? ¿O ustedes la cogen como con tranquilidad y aceptan que ha sido todo un éxito y viven con ello? No, Jota. Mira, yo siento que es una bendición haber estado en ese proyecto y que todo el mundo se acuerde de esos personajes es para mí una bendición. Yo no quisiera que nadie se olvidara de Marcela Valencia nunca. O sea, creo que ha sido como el trampolín y me ha brindado muchísimas posibilidades y otras. Obviamente hemos hecho muchos personajes, pero todos los actores sueñan con tener un personaje que sea así glorioso y entonces cuando llega el personaje glorioso, ¡ay, no! No quiero que me digan así, no que nada, entonces no entiendo. Y Lorna también. Pero qué bellas palabras, o sea, es verdad, es como la fama. Algunas personas buscan la fama y cuando la tienen se espacen a la gente. Sí, sí, yo creo que le pasa. Por ejemplo, esto fue muy raro, ¿no? También porque yo siempre tengo una anécdota increíble con, yo hice un personaje que se llama La Celosa. Ah, sí, sí, cómo no. Y ese personaje borró a la pelisteñía, literal, te lo digo, o sea, lo borró. O sea, ya la gente me decía, Lorna, o Celosa, Celosa, Lorna, Celosa, Celosa. Ya, punto. La pelisteñía no existía. La gente, o sea, una vez una chima, una anécdota con Beto Galvez y todo que decían, él oyó cuando la gente, cuando nosotros grabamos, había mucha gente alrededor y oyó cuando decían, oye, pero, oye, tú no sabes que esa fue la que hizo la pelisteñía. Y entonces el otro respondió, es ella, Lorna, hizo la pelisteñía. Sí, sí hizo la pelisteñía. Uy, pero cómo está de fea. Pero es que metían una verruga, ¿cierto? Claro. Eso me tocó engordar, me engordé, me pusieron, me quitaron las cejas. Claro, era una monoseja. Claro, con verruga de cuanta cosa. Y Celosa. Y Celosa. Y Celosa. Y Celosa. Canta letosa. Pero fíjate que después, otro me volvió a parecer Betty la fea, primero lo pasaron, por el canal y luego por las plataformas y todo. Claro. Y volví a hacer la pelisteñía, o sea, la Celosa murió. Y sí. Ay, mira. Tanto así que ninguno se acordaba, o sea. Sí, yo pienso que es una bendición, es una gran bendición y es algo que agradezco a todos los días de mi vida. Porque sí, estos personajes que casi nunca te pasa, o sea, casi nunca te pasa este tipo de cosas y de repente te pasó. No, entonces uno lo que tiene que hacer es agradecido con todo. Entre más agradezca, mejor te va. Siempre va a ser así. Pero les ha pasado, por ejemplo, que la gente ya no las llama por el nombre, sino que tanto ver Betty la fea les dice el otro nombre. Marcia y Patricia, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que yo volteo. No, Jota, no. ¿A tú volteas con Marcia? Yo volteo. La gente dice, Marcela. Y yo... ¿Qué? Mira que... No, Jota, no. 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 No, Jota, no.